Continúan en Barranca Bermeja registrándose en videos las imprudencias viales con vehículos de carga pesada. A enlace de noticias llegaron estas imágenes donde al parecer un menor de edad quien conduce una bicicleta con una de sus manos se agarra de la parte trasera de una tractomula que va transitando por el sector conocido como paso nivel. En las imágenes se logra observar que el joven no respeta la distancia y se deja llevar por el vehículo de carga varios metros poniendo en riesgo su vida. Al parecer el conductor no se percató de lo sucedido. Este hecho se registra tras darse a conocer el decreto que restringe la movilidad de estos vehículos en horarios específicos. Este caso se presentó cerca de las 10 de la noche este miércoles, es decir, en horario permitido de su circulación. Sin embargo, en la zona no se evidencia presencia de agentes de tránsito haciendo control. El llamado a la comunidad es a proteger su vida y evitar este tipo de acciones que ponen en riesgo su integridad física.